¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todos los periodistas que hoy nos acompañáis en este encuentro virtual con Manpower Group. Hoy queríamos analizar y presentaros los datos del empleo para la Comunidad de Valencia, para Islas Baleares y para Murcia. Veréis que en esta presentación no hemos incluido los datos de Cataluña porque ya hace algunas semanas que presentamos los datos del índice Manpower Group en Barcelona, pero por supuesto si necesitaseis tener acceso a los mismos no tenéis más que contactar con el Departamento de Comunicación y os los haremos llegar. Lo que hoy queríamos analizar es cuál es la situación del empleo en la Comunidad de Valencia, en Baleares y en Murcia, cuáles son las previsiones que tenemos para este 2022 pero también para 2023 y también saber cuáles son las intenciones de contratación que manejan los empresarios de la zona para este segundo trimestre del año. Además, como acabamos de terminar el mes de la mujer y hemos estado presentando datos sobre la situación de la mujer en el mundo del empleo en otras comunidades autónomas, también queríamos acercároslos hoy. Queríamos saber cómo está hoy el mercado, el mundo del empleo en relación con las mujeres, cuál es su situación después de una pandemia que claramente les ha afectado de forma relevante a ellas, cómo están volviendo a reincorporarse esas mujeres que tuvieron que dejar sus empleos quizás por cuidados a terceros o simplemente por por despidos y de qué forma los empresarios están atendiendo las preocupaciones de este colectivo, qué están haciendo para reducir la brecha de género, para conseguir la igualdad salarial, para conseguir que las mujeres incorporen a puestos de mando o incluso a sectores que predominantemente han sido masculinos. Ya sin más dilación os voy a presentar a María José Cortina, que nos está escuchando desde Valencia. Buenos días, María José. Buenos días, Gala. María José es Reyón Altar, el manager de Manpower Group y hoy nos estará contando sobre todo los datos que hemos extraído de este estudio de proyección de empleo que hacemos trimestralmente desde Manpower Group para la zona de la que estamos hablando hoy, que en realidad incluye dos zonas del MEOS. Hablaremos por un lado de Murcia y Comunidad de Valencia y por otro lado de Islas Baleares. Cuando quieras, María José. Pues buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este encuentro. Como ya sabréis, Manpower Group lleva 30 años, aproximadamente más de 30 años trabajando en España y más o menos los mismos estamos en esta región, en la región de Levante, que como ha dicho Gala es Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Desde 2019, si podemos, si quieres, no sé, avanzamos a Gala. Yo creo que la siguiente. Sí, nos quedamos en esta. Desde 2019 que creamos nuestras oficinas Hub y dejamos de ser Manpower para pasar a ser Manpower Group. Apostamos por una solución integral a las necesidades de talento de nuestros clientes, dando respuesta no solo a sus necesidades de flexibilidad de plantilla por medio de nuestra empresa de trabajo temporal, sino también a las de selección, las de formación, las de evaluación y desarrollo, las de outsourcing o externalización y a veces las de outplacement o recolocación. El contexto al que nos hemos enfrentado en los últimos años sin duda ha sido extraordinariamente complejo, pero creemos que hemos remontado ya a los peores escenarios. Así en 2021, en esta región, pues estamos orgullosos de decir que encontramos, ayudamos a más de 15.000 personas a encontrar trabajo o bien con nosotros o gracias a nosotros. Y respecto a 2022, las sensaciones que tenemos a fecha, el dato que tenemos aquí es de febrero, pero de marzo es igual, estamos por encima del 25% en crecimiento respecto al mismo periodo del año pasado, 2021. Lo que hoy venimos a presentaros es el estudio trimestral de Manpower Group de Provisión de Empleo, que recoge las intenciones de contratación de los empresarios, en este caso de esta región, para el segundo trimestre del año. Y según este estudio, lo que sí estamos viendo a nivel nacional son retrocesos en las intenciones de contratación de todas las regiones y de todos los sectores. Si podemos avanzar, si quieres ya empezamos con la siguiente gala, perfecto. Como os hemos comentado, nosotros nos centraremos en la región de Levante, pero a nivel MEOS, nuestra organización lo hemos dividido en dos zonas. La zona este, Comunidad Valenciana y Murcia, y la zona noreste, donde tenemos a las Islas Baleares junto con Cataluña. Aquí tenemos en esta primera slide los datos de la zona este y vemos que la pérdida es de nueve puntos respecto al primer trimestre de 2022, pero sigue siendo una región, una zona que lidera las expectativas de creación de empleo a nivel nacional. La proyección de empleo neto se sitúa en un más 32%. Y bueno, en la cooperativa entera anual, es decir, respecto en relación al primer trimestre de 2021, el mismo trimestre de 2021, hay una mejoría de 36 puntos porcentuales. Avanzamos a la siguiente, por favor. En esta zona, pues vemos que 8 de cada 10 directivos, el 80% o bien tiene previsto ampliar sus equipos o mantenerlos y solo un 16% prevé reducirlos. El dato es bastante positivo. Si pasamos a la siguiente zona y cambiamos ya, muy bien. Aquí tenemos nuestras Islas Baleares junto con Cataluña y en este caso el descenso sí es un poco más acusado comparado con la zona anteriormente analizada, con la zona este, es de 10 puntos respecto al trimestre anterior y nos situamos en un más 21%, cuando veníamos de un más 31% del trimestre anterior. En la comparativa entera anual, pues también efectivamente tenemos una mejoría de 20 puntos porcentuales. Avanzamos una más, por favor. En esta zona el dato es muy parecido. 8 de cada 10 directivos. Ya, me había silenciado. Hemos dejado de escucharte un momentito. Me ha salido un mensaje que pone el anfitrión, le ha silenciado y digo, pues nada, me cayó. Pues en esta zona también, 8 de cada 10 directivos prevé ampliar o mantener a sus equipos. Si bien es verdad que el porcentaje es casi casi del 40% entre ambas opciones y coincidimos con la zona este en que solo el 16 prevé reducirlos. Pasamos a la siguiente y ya vamos a hablar del papel de la mujer y como ya os ha anticipado Gala, pues lo que hoy queríamos también hablar del papel de la mujer en el actual mundo del empleo y hemos preguntado a los empresarios qué están haciendo hoy para conseguir la igualdad salarial, para aumentar el número de mujeres en posiciones de liderazgo o en puestos tradicionalmente ocupados por hombres. Y en esta región, aquí sí que vamos a hablar ya de datos globales, pues los datos son bastante positivos. Cuatro de cada cinco organizaciones están midiendo algún aspecto relacionado con el papel de la mujer en el mundo del empleo. Ocho de cada diez, que también es un dato fragmentamente positivo, se han marcado objetivos en esta materia. Objetivos relacionados con la igualdad salarial, con incrementar el número de mujeres en posiciones de liderazgo, en puestos directivos y en puestos tradicionalmente masculinos. El nueve de cada diez organizaciones también, el ochenta y nueve por cien pretenden alcanzar en dos mil veintitrés ya sus objetivos para elevar la presencia de mujeres en puestos tradicionalmente masculinos. El ochenta por cien, ocho de cada diez, pretende alcanzar también en dos mil veintitrés sus objetivos para conseguir una mayor igualdad salarial. Y el ochenta y uno por cien, en unos casos y el setenta y cinco en otros, dicen que, bueno, están cumpliendo en tiempo o incluso con antelación estos planes que tenían de alcanzar sus objetivos en materia de igualdad. Avanzamos a la siguiente. También nosotros como observadores privilegiados del mundo del empleo queremos ofreceros nuestra visión sobre qué sectores están liderando la recuperación y qué perfiles son los más demandados. Respecto a los sectores, pues uno de los más importantes en esta región, que es la industria agroalimentaria y todas aquellas empresas auxiliares relacionadas con la misma. El sector logístico, no nos podemos olvidar de la fuerza que está teniendo el e-commerce como motor de la economía a nivel nacional y no iba a ser algo distinto en la zona de Levante. Por supuesto, la hostelería y las empresas relacionadas con el turismo. Este sector está teniendo una mejoría muy activa y muy evidente y bastante rápida y esperemos que siga así, sobre todo en las zonas donde tiene más peso y estamos hablando de Baleares y del sur de la Comunidad Valenciana. También hablaremos de motores importantes del empleo, la construcción e industrias auxiliares de la construcción y aquí voy a hacer un apunte a lo que nosotros se incluye como industria auxiliar, que es el sector cerámico, la industria cerámica de Castellón, que es muy importante en esta provincia y en toda la comunidad, que iba recuperando, de una manera, bueno, pues iba recuperando sus niveles de empleo, pero en este último mes sí que es verdad que se ha unido al elevado coste de la energía, que afecta mucho al sector azulejero, la escasez de materiales motivados por el conflicto ucraniano. Entonces, este crecimiento, pues ahora mismo están haciendo algunos ajustes. Y por último, no nos podemos olvidar de la automoción, que aunque sigue transitando por un momento de incertidumbre, pues sigue siendo uno de los motores más importantes de esta comunidad. Y respecto a los perfiles más demandados, hablamos de operarios industriales, pero seguimos con, ya lo hablamos en la anterior vez que nos vimos, con dos puntualizaciones. Normalmente nos están pidiendo cada vez más que sean operarios con formación, algún tipo de formación profesional e incluso con algún conocimiento básico de idiomas. Estamos hablando también de operarios logísticos, carretilleros, conductores, repartidores, y los famosos electromecánicos, soldadores y profesionales de oficios, que son profesiones muy demandadas y muy complicadas para encontrar. Y por último, y aunque no en último lugar, sino todo lo contrario, porque son los perfiles de los más demandados, los perfiles IT o tecnológicos. Son un clásico a la hora de hablar de desajustes de talento. Siempre suele haber un desfase entre la oferta y la demanda de estos perfiles. Siempre han sido muy solicitados, pero la digitalización que nos ha obligado la pandemia y hemos emprendido todos a marchas forzadas, ha hecho que sean perfiles mucho más demandados. El suficientemente ha sido exponencial. En Manpower, teniendo en cuenta la evolución de 2021 y los primeros meses de 2022, somos optimistas. Estamos recuperando y estamos en niveles de empleo anteriores a la pandemia. Qué palabra más fea esto de pandemia, no me gusta nada. Sin embargo, sí que es verdad que los recientes acontecimientos internacionales, la guerra de Ucrania, que ha implicado escasez o encarecimiento de determinadas materias primas en sectores clave para nuestra región, la inflación desbocada, el coste disparado de la energía, pues bueno, nos obligan a ser un poco más prudentes sobre cómo va a evolucionar el mundo del empleo en los próximos meses. Y precisamente en ese entorno incierto y cambiante, es donde se hace más necesario que nunca que las empresas se doten de herramientas de flexibilidad, profesionales, serias, adecuadas y eficaces, y del mejor talento. Y ahí es donde Manpower puede ser un aliado estratégico para garantizar la viabilidad de sus organizaciones. Gracias. Muchísimas gracias María José. Una puntualización a los datos que nos dabas de mujer, como habréis visto, hemos diferenciado en todo momento la zona este de la zona noreste, en cuanto a los datos de proyección de empleo, porque en nuestro estudio de proyección de empleo son dos zonas bien diferenciadas, y esos mismos datos también se trasladan a mujer. Los hemos agrupado en la presentación para no hacerla tan extensa, pero cuando os enviemos la nota de prensa de cada una de las comunidades, tendréis los datos de mujer de cada una de esas comunidades. Es decir, cómo están preparando esos planes de igualdad las compañías en Comunidad de Valencia, en Murcia y en Islas Baleares. Y ya nos está esperando también Enrique Rodríguez, director de Manpower. Enrique nos escucha hoy desde Madrid. Buenos días, Enrique. Buenos días, ¿qué tal Gala? ¿qué tal todos? Gracias por vuestro tiempo y vuestro interés en recopilar estos datos, que yo creo que son buenos, ¿no? Hablábamos que a nivel nacional se van a crear más de un millón de empleos entre el 22 y el 23 a nivel de España, con los servicios personales privados, como pueda ser la hostelería, como principal motor de crecimiento. Y yo creo que en Levante, Valeres y Murcia, pues también son muy buenas noticias. En estos 30 años que llevamos en la zona, María José, que se dice pronto, que hemos ayudado en el último año a 2.500 personas a encontrar empleo. Y bueno, pues yo creo que durante estas décadas hemos colaborado, como decías, a crecer y a ser más eficientes y a ser mejores a las empresas de la zona. Y también puedes encontrar grandes oportunidades profesionales a los candidatos. O sea, que yo creo que tenemos que aprovechar todos esta situación que parece que ahora viene de bonanza, pues para aprovechar y poder colaborar más y mejor. Pero bueno, entrando en datos, empezando por la comunidad valenciana, ¿no? Que yo creo que es bastante significativo el crecimiento de 118.000 nuevos empleos entre el 22 y el 23. ¿Qué tal? La ocupación crecería un 3,2 para el 22, que estaría en línea de lo que sería la medida española, y el 2,4 para el 23, tres décimas por encima del conjunto de España. Por lo tanto, la mejora de empleo en la comunidad valenciana permitiría que este año la comunidad no solo reabsorba las pérdidas provocadas por la COVID, sino que se sitúe en unos 39.000 ocupados por encima del nivel previo a la crisis sanitaria. Durante los dos próximos años, la ocupación crecería con más intensidad en la construcción y en la industria. Si bien los servicios que estaríamos hablando entre el 3% y el 2,2 serían los que más aporten con cerca del 68% del nuevo empleo. Digamos que como su proporción es mayor, pues aunque porcentualmente el crecimiento sea menor, pues aporta más empleo. Desde el inicio de la recuperación de la crisis financiera en 2013 y hasta 2023, la comunidad valenciana habría generado más de 405.000 nuevos empleos y lo que pasa es que el nivel de ocupación se situaría todavía un 2,4% por debajo del registrado en 2007. Pero bueno, con estos datos, la comunidad valenciana aportaría en estos dos próximos años un 11% del nuevo empleo que se espera para el conjunto de España, que yo creo que es buena noticia. El sector servicios experimentará aumentos más moderados, como he dicho. El resultado debería traducirse en unos 79.000 nuevos ocupados en el sector, cifra que representa un 68% del empleo que se creará en este periodo. Será una aportación inferior a la que cabría esperar por su protagonismo en el mercado laboral y es verdad que la terciarización o ese trasvase de empleo del sector industrial y el sector agro a servicios ha sido, si cabe, más intenso en la comunidad valenciana que en el conjunto del país al pasar del 62% de 2007 al 74% de 2023. Pero bueno, es verdad que los efectos de la COVID sobre los servicios personales privados ha contenido este año. Con lo cual, estos datos pueden variar si se reactivara de forma masiva el turismo también en la comunidad valenciana, especialmente en Alicante, pues podría tener un reflejo muy superior. Entrando en la comunidad murciana, dando titulares, pues dando los datos claves, pues crearía cerca de 29.000 nuevos empleos entre 2022 y 2023, con un aumento de la ocupación del 3,1% para el 2022, que estaría ligeramente por debajo de la media española, y del 1,3% para el 2023. Y tras recuperar en 2021 el nivel premio a la pandemia, Murcia alcanzaría el próximo año los 665.000 ocupados, que es la cifra más alta de la serie histórica. Yendo a Baleares, y Baleares es una situación un poco especial, pues por la vinculación que tienen estos datos con el turismo, y con la apertura de fronteras y con el descenso de las restricciones. Entonces, la previsión que hicimos cuando se hizo el estudio era que se crearan cerca de 27.000 nuevos empleos entre 2022 y 2023. Por lo tanto, el índice prevé un aumento de la ocupación del 3,2% para el 2022, y en línea, que esto estaría en línea con la media española, y del 1,9% para el 2023. Lo cierto es que lo que estamos viendo es que los grandes turoperadores, las grandes empresas de turismo, están ya teniendo unas previsiones similares versus 2019 para el 2022, con unas cifras que volverían récord, sobre todo derivado del turismo extranjero, que volvería a viajar y volvería a ocupar Baleares. Por lo tanto, en un escenario más optimista, y despejada esta incertidumbre, y habría que ver cómo continúa la guerra, el precio de la energía, el precio de la energía influye muchísimo en el coste de viajes, de lo que son los aviones, y por lo tanto puede bloquear el acceso a esos viajes baratos que utilizan muchos turismos, muchos turismos especialmente el inglés y el alemán. Pero bueno, si se despejara esa incertidumbre, el aumento de la ocupación se situaría en el 4% en 2022, y en el 2,5% para el 2023, por lo cual se crearían más de 36.000 nuevos empleos, que sería una noticia maravillosa. En cualquier caso, la comunidad no solo recuperaría este año el nivel previo a la pandemia, sino que alcanzaría en 2023 un récord de 577.000 ocupados, que es el más alto desde que existen registros. Esto es muy garantizado. Enrique. Sí. Perdóname, interesante esta puntualización que haces respecto a Islas Baleares, porque es cierto, y se lo explicamos así a quienes nos estáis siguiendo hoy en el encuentro virtual. Siempre que hablamos de nuestro índice Manpower Group, tenemos tres escenarios, el más optimista, el medio y el más pesimista. Los datos que siempre preparamos para vosotros, para los periodistas, contemplan el escenario medio. Y esos son los datos que normalmente manejamos por ser prudentes. Pero es verdad que esto que comenta Enrique es una sensación que están empezando a tener los tour operadores, por ejemplo, de que el turismo está creciendo incluso por encima de lo esperado en Islas Baleares. Las sensaciones son buenas. Por eso hemos querido incluiros hoy, en el caso de Baleares, los datos más optimistas. O sea, ¿hasta dónde podría llegar la comunidad? Teniendo en cuenta que es una comunidad que tiene la capacidad de empleo que tiene, que está en torno a los 580.000, 600.000 empleados en sus mejorcísimos momentos. Pero sí considerábamos que era interesante que pudieseis también observar este escenario más optimista si se disipasen las dudas que evidentemente ahora tenemos todos presentes. Gracias, Gala. Bueno, moviéndome al perfil de los nuevos empleos y características de los ocupados. Trabajadores cualificados tendríamos 652.000 nuevos ocupados, profesionales 185.000 y a jornada completa que serían un millón. El turismo, perdona, la ocupación nacional de los nacidos en España nos iríamos a 823.000 nuevos empleos y los inmigrantes crecerían a una tasa anual del 3,5%, sensiblemente por encima de la media de la nueva ocupación que está en el 2,7%. El empleo aumenta más en mujeres, con crecimientos del 3,2% y del 2,4% respectivamente en cada año. En inmigrantes, 4,2% y 2,8% respectivamente. Y para mayores de 35 años, entre 3,5% y 2,2% respectivamente. Sin embargo, el crecimiento previsto 2022-2023 para jóvenes entre 16 y 34 años es del 2,1% sensiblemente inferior. Por lo tanto, el componente asalario de la jornada completa se acentúa viendo estas cifras. Por lo tanto, si avanza la ocupación, necesariamente se tiene que notar una reducción de la tasa de paro que alcanzó un 14,9% de los activos del 16 y 66 años en el 21 y debería situarse en 2023 en torno al 10,5% y el 13,9% dependiendo de la fortaleza con la que avanzarán los nuevos activos y entre ellos los procedentes de la inmigración. Por nuestro sistema, sabemos que ya estar en torno a 10,9% de tasas de desempleo ya son tasas bajas, donde la escasez de talento ya va a ser bastante consistente en multitud de empresas y compañías. Y esto, de alguna forma, tiene que hacer a los empresarios plantearse abordarlo. Porque se va a seguir dando la paradoja que en determinadas posiciones pues seguirán existiendo unas tasas de paro y en determinadas posiciones industrias pues tendremos una escasez de talento que incluso puede bloquear el crecimiento en determinadas empresas donde teniendo el capital disponible al no tener las personas para llevar los proyectos a cabo pues los proyectos se bloquean. Y para abordar esto, desde Manpower hemos hecho un planteamiento lo llamamos The Great Relation o la gran realización que se contrapone con The Great Resignation que habréis oído hablar, que bueno, pues después de la pandemia hubo multitud de bajas voluntarias, de gente que se planteó su futuro laboral y que hizo que existiera una falta de personas en determinadas industrias y en determinados servicios para abordar. Y esto, la única forma de abordar lo que vemos desde Manpower es hacer un cambio profundo en qué manera abordamos nuestra atracción y retención de personas en las compañías. Y en este sentido pues hay varios puntos y es que los profesionales quieren prosperar en el empleo pero los profesionales quieren prosperar con más flexibilidad con una retribución adecuada y con más autonomía y exigen programas basados en valores y líderes empáticos. La conciliación, enganchado con esta flexibilidad, la conciliación es vital y la flexibilidad en este sentido pues la necesitan lo que nos dicen nuestros candidatos es que la necesitan para seguir manteniendo esa interacción y conexiones humanas según la necesiten. Se otorga una inmensa relevancia a la cultura empresarial en el sentido de empresas que actúan como agentes sociales de empresas que tengan propósitos con el medio ambiente y con por ejemplo la salud mental digamos que esa responsabilidad social corporativa cada vez está siendo más importante para la gente y en concreto para ese colectivo de jóvenes que veíamos que crecían también a buen ritmo. Pero ya empieza a ser algo que es bastante consistente en todos los segmentos sociales esa preocupación por además de trabajar en una compañía pero qué propósito tiene mi compañía y cómo se compromete con la sociedad. En ese sentido el desajuste de talento pues ya no solamente es tenerlo sino que tenemos que ser los empresarios más creativos para atraer y fidelizar las habilidades que necesitamos. Yo creo que hay que hacer un llamamiento para seguir reincorporando a las mujeres al mercado laboral tras el impacto que ha sufrido el colectivo en la pandemia y hay sectores como el tecnológico donde podemos ofrecer muchas, muchas oportunidades y debemos ir a por ello y esto también a través de integrar a las familias y garantizar la diversidad y la inclusión. Por lo tanto, digamos pasar no tanto en promesas sino ir a los hechos y empezar a hacer políticas que activamente habiliten a las familias a poder llevar ese equilibrio vida personal y profesional. Y por último, pues yo hablaría de la aceleración tecnológica. La aceleración tecnológica nos debe servir para ser más sostenibles, nos debe servir para tener más datos y poder mover una retribución fija o una retribución cada vez más ligada a la productividad que es lo que los candidatos están pidiendo cada vez más y en definitiva, pues invertir en procesos empresariales y desarrollo de talento que utilizando esos datos y esa capacidad de gestión inmediata que nos da la tecnología pues poder llevarlo a cabo, ser más rápidos y adaptarnos más a lo que nos piden los candidatos. La guerra por el talento yo creo que se ha desatado y cada vez más los empresarios pues tendremos una presión que yo creo que es muy sana para ser mejores empresarios, para atraer y fidelizar mejor a nuestra gente. Y nada más, Gala, yo te paso la palabra. Perdóname que ahora era yo la que estaba silenciada. Muchísimas gracias Enrique, muchísimas gracias María José. Si os parece vamos a dar acceso ya a los periodistas que están hoy en este encuentro virtual para que nos puedan plantear las preguntas que así consideren, pueden hacerlo a través del chat o bien entrando a través de su cámara y planteándole las preguntas a nuestros portavoces. Entre tanto yo os voy a ir lanzando una pregunta que inevitablemente está continuamente en el aire, y más cuando hablamos de previsiones a medio-largo plazo. Que es, ya lo hemos apuntado de alguna manera cuando hablábamos de las previsiones para Islas Baleares, pero ¿cómo creéis que puede afectar a estas previsiones que están hechas antes de que estallase la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo creéis que puede afectar esta situación a los datos que hoy estamos presentando? Hombre, los datos, las previsiones como has comentado anteriormente eran contenidas, con lo cual teníamos margen de maniobra. Es cierto que la guerra tiene un efecto que puede ser, que si siguen subiendo los combustibles, puede ser demoledor de cara al sector turístico por los precios de los combustibles, los precios de los aviones. Es cierto que las líneas aéreas compran los combustibles con bastante antelación, pero obviamente puede tener un reflejo que puede ser bloqueante. Aún así, bueno, pues parece que las reservas están hechas. Sobre todo el mercado extranjero tiende a reservar con muchísima antelación. Yo creo que si esto se... Bueno, si esto se... Hay mucha volatilidad. Si esto se alarga en el tiempo, pues igual nadie sabe cómo puede evolucionar. Si tuviéramos una nueva ola de COVID justo en verano, pues tampoco nadie lo sabe. Pero en principio las previsiones van en buena línea. Bueno, podría ser que creciéramos más en el 23 versus el 22. Y bueno, pues yo creo que que yo creo que seríamos capaces de mantener estas previsiones si todo sigue más o menos como hasta ahora y entendiendo que la guerra no se prolongue más y que no bloque la entrada de materiales y que no bloque el turismo con el precio del combustible. Muchas gracias, Enrique. Tenemos una pregunta que seguramente María José podrá ayudarnos. nos la plantea Arturo Cervellera sobre la comunidad valenciana. Dice ¿Habéis comentado que en 2023 el crecimiento del empleo será superior al de España en Comunidad de Valencia? ¿Se tiene en cuenta aquí cierto efecto de la nueva planta de Volkswagen? Hablabas tú precisamente antes María José de la automoción como uno de los sectores que estaba tirando de la economía en Valencia. Y también nos pregunta ¿cómo afectará la llegada de la nueva gigafactoría a raíz del PERTE a la autonomía? Bueno, la llegada de una megafactoría de lo que sea siempre es bienvenida en la comunidad valenciana. Sí que es verdad que los datos que hablara yo que es el índice de empleo habla de las previsiones de contratación de los empresarios y cuando hicimos esa encuesta no sabíamos aún que iba a venir aquí la megafactoría de Volkswagen y es una buena noticia. Si la pregunta es no lo hemos tenido en cuenta esos son los datos que ha planteado Enrique nosotros lo que el crecimiento que se cuenta la comunidad valenciana es por la situación que conocíamos a esa fecha. Entonces sí que es verdad que por la evolución que hay del sector servicios y del sector turismo es una comunidad que se estima que va a crecer por encima de la media. Si a eso unimos el efecto de una factoría muy importante que va a enriquecer el tejido industrial valenciano y en una zona que lo necesita y es complementaria a automoción pues probablemente las cifras serán mucho mejores. Muchas gracias María José. No sé si hemos dado respuesta a la pregunta que nos planteaba Arturo yo creo que sí si no nos seguís comentando por el chat. Otra pregunta que nos llega de David Martínez dice buenos días Gala ha hecho la pregunta que traía yo. O sea que te la hemos pisado David no a ver voy a leer lo que nos plantea ¿cuánto podrían mejorar las previsiones para Comunidad de Valencia y Alicante si el turismo se recuperase más rápido de lo contemplado en el estudio? No tenemos el desglose solo por turismo creo que no lo tenemos efectivamente no tenemos solamente el desglose por turismo pero David nos apuntamos tus datos si quieres si nos mandas tu correo bueno creo que ya lo tenemos porque nos habías confirmado asistencia y podemos facilitártelo podemos hablar con el profesor Oliver que es el autor del estudio el ex catedrático de mérito de la Universidad Autónoma de Barcelona y seguro que nos puede dar una previsión de lo que hablábamos de ese rango más optimista que él maneja aunque nosotros el que siempre damos es el medio y nos parece además que en esta situación de incertidumbre es el que debemos barajar el escenario más contenido te lo facilitamos ¿alguna pregunta más? nos preguntan también si podría afectar la reforma laboral a las intervenciones de contratación si de alguna manera vosotros desde negocio habéis notado ya estos primeros meses y ahora que ya está finalmente aprobada la ley si habéis notado de alguna manera el efecto y si podría afectar a futuro bueno la reforma laboral si nos vamos a puro previsiones de empleo no está afectando quiero decir nosotros seguimos creciendo aproximadamente igual que lo que estábamos creciendo obviamente nosotros estamos aportando soluciones distintas y en este sentido pues están moviendo determinados contratos que eran temporales a contratos de fijos discontinuos y estamos aportando esa solución a nuestros clientes con esta modalidad contractual y no lo que sería en la afectación del empleo del número de empleados pues no está afectando y sí que está aportando cierta consistencia al mover pues contratos temporales a contratos fijos discontinuos ¿no? Sí a ver efectivamente yo creo que es pronto para valorar el impacto de la reforma laboral sí que es verdad que entró en vigor diciembre a principios de este año y nosotros concretamente en la región de Levante el crecimiento que llevamos acumulado a marzo es sobre el 25% más o menos se están transformando los contratos entonces ahora tenemos una flexibilidad distinta pero al final las empresas siguen necesitando esa flexibilidad y bueno siguen recurriendo a nosotros si una empresa es del sector hostelería y tiene un pico de trabajo va a tener que solucionarlo de alguna manera y las empresas del sector agrario o las empresas para seleccionar a su propio personal indefinido no estamos notando ningún descenso en la actividad motivado por la reforma laboral no sé si lo notaremos motivado por otros factores como puede ser la inflación la guerra de Ucrania pero en concreto por la reforma laboral lo que estamos es transformando la temporalidad la flexibilidad y haciéndola de otra manera y nosotros si apostamos por dar una solución integral a los clientes que siguen necesitando flexibilidad en sus plantillas y será vía fijos discontinuos o vía contratos que hay nuevos contratos de circunstancias de producción que también se pueden utilizar tenemos muchas herramientas para dar una solución seria y profesional y segura a todos los aspectos técnica y jurídicamente para que podamos seguir trabajando porque necesitamos seguir trabajando todos y las empresas necesitan seguir con herramientas flexibles y más con la incertidumbre que hay en general en el panorama internacional Muchísimas gracias María José Pues ya no nos están entrando preguntas por la sala de prensa de todas maneras a todos los que hayáis participado hoy en el encuentro virtual cualquier duda que tengáis que necesitéis resolver por supuesto contad con el departamento de comunicación de Manpower Group y trataremos de daros ayuda ahora en cuanto termine el encuentro en un ratito os enviaremos las notas de prensa como os decía serán tres notas distintas una para Comunidad de Valencia otra para Baleares otra para Murcia considerábamos que era lo que más podía encajar a los distintos medios de las distintas comunidades autónomas y os mandaremos también esta presentación que han hecho tanto Enrique como María José para que podáis guiaros por ella si así lo necesitáis sin más nos despedimos esperamos veros muy pronto y nos tenéis al teléfono para cualquier cosa que necesitéis que necesitéis